De tal manera que yo no le veo ninguna opción a ninguno de acá. Cualquiera que vaya en nombre del APRA o invitado por el APRA no tiene absolutamente ninguna opción. Está conocido. Nosotros hemos recibido fuertes críticas sobre estos hechos o estos supuestos actos inmorales que nos han hecho mucho daño a todos los apristas y yo no creo que el APRA tenga la oportunidad, digamos, en el caso específico de Cañete llámese Víctor Raúl Candiotti, Fidel Chupitá, Juan Lurio, Enrique Núñez. No tiene ninguna opción de nada. Yo tengo el privilegio de ser un apivista humilde, honesto, haber sido invitado por ahí a la torre de Estados Unidos por cuatro meses. Yo tengo una vida muy azarosa, tener que caminar en burro, en caballito, en lanche, en gabinete a nivel nacional, lo que nadie, ningún aprista en Cañete los ha tenido. Esa es una situación muy sufrida que incluso a veces descuidí a mi familia por estar metido en el partido. Creo que voy a intentar de repente en este documento que me pague el partido en mi tiempo de servicio porque con 60 años de aprista yo no tengo ningún, no soy jubilado, ni yo, ni mi esposa, ni nada, absolutamente nada por estar dedicado al partido. De tal manera que si yo prestaba mi servicio fue sin sacarle ninguna ventaja a nadie. Yo fui fundador del sindicato de construcción civil, fui fundador del sindicato de campesinos en el año 61, 62 aquí en Cañete. De tal manera que nadie, 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 a mí mucho tío me puede señalar con el dedo que soy un sinvergüenza y menos le van a decir a mis hijos. De eso estoy liberado totalmente. De tal manera que estos compañeros que susfrutan el cargo por la dirección de la Regional Sur no van a tener ninguna opción. Hay que sacar, desmantelar todo lo sucio que está ahí. Si el Comité Ejecutivo lo acepta ya es cuestión de ello. Nosotros haremos una campaña por la inmoralidad, no contra el APRA. Con la inmoralidad que en la dirigencia del partido no debe haber ningún compañero nefasto que manche la vida del APRA y que dañe a Ayer Atonete, compañero. ¿Qué es lo que piensa Ángel Atúncar ya en nuestra realidad, lógicamente, de lo que estamos hablando? Por ejemplo, de la gestión de nuestro alcalde, Ale Bazán, en estos siete primeros meses. Yo he sido muy duro, porque yo soy miembro de la sociedad civil en el Consejo y represento a los discapacitados ahí. Yo he sido muy duro, los he criticado muy duro. Pero no entendí, yo le dije que si hasta el mes de junio no se hacían las pistas, él se iba a convertir en un cadáver político. Yo no sé, la gestión de Ale Bazán, no hay una sola obra relevante en Cañete. No hay forma cómo crecer. Nosotros estamos cercados por propiedades privadas y Cañete no tiene para dónde crecer. Podría haber sido una de las grandes soluciones que le recomendé a la señora María Montoya que la avenida Libertadores podía ir cruzando todo lo que es Chilcán hasta Imperial. Me dijo, sí, está bien ángel, pero plata no hay. Pero eso es lo que debía haberse preocupado. De tal manera que, oiga, da vergüenza. Les voy a explicar por qué. Me sacaron un documento que se llama de un proyecto concertado 2012-2021 y que entre estos documentos más o menos de 11 páginas establecían solamente en 5 ejes y que decía que nosotros tenemos una agricultura estable y sostenida. Yo tuve que protestar en esa sesión de consejo. ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos aquí en Cañete una agricultura rentable y sostenida? ¿Por qué trabajan ustedes en cabinetes? ¿Por qué no trabajan con la gente de campo? ¿Por qué no invitan a los dirigentes de los gremes agrarios para ver esto? Tan es así que no tenemos ni un estudio del consumo interno de los productos perecibles. De tal manera que el señor Bazán se va a convertir, de repente, en una piñata en este cargo como alcalde del Consejo Provincial. Yo más tarde, cuando digo más tarde, de aquí un tiempo más, voy a comenzar también ya con el gobierno regional porque estoy viendo que van a destinar dinero para la construcción de hospitales en la zona de Huacho y Cañete se olvida. Yo no sé cuáles van a ser las obras relevantes. Lo cierto es que tenemos dos gobiernos que caminan de tumbo en tumbo y que no le encuentro solución. Ustedes saben que el problema de salud aquí es deprimente. Y en el problema de salud, usted sabe, señores, muchos tíos, de que a Exalud le están debiendo más de 3.000 millones de soles. De esto, una parte le debe el Estado y de otra parte le debe el sector privado. ¿Qué diablo hacen los aplistas aquí en Cañete para establecer cuáles son las empresas formales hoy y quiénes son los que le deben a Exalud para que le presten una buena atención? Eso nos corresponde a nosotros los aplistas tratar de fiscalizar, de ver a fin de que nuestros pacientes no estén en esa difícil situación de estar a las 3, 4 de la mañana haciendo cola en un hospital por un grupo y en algunos casos a veces no encuentran ni al profesional ahí. Esta es una de las grandes preocupaciones que se han... Es decir, no hay un sistema de trabajo coordinado que vamos a tocar determinado tema. Uno, dos, tres, cuatro, no hay. Esto es lo que está pasando y esto se conlleva con nuestro gobernante como alcalde provincial y gobierno regional que no le veo absolutamente nada. Hay una tremenda decepción, hay invasiones, hay serios cuestionamientos. ¿Cree usted que la gestión de Nelson Chuy es más de lo mismo? Mire, Nelson Chuy me llamó en dos oportunidades para que lo orientara, le dijera qué es lo que debía hacer, que si lo tomé en cuenta o no lo tomé en cuenta y era cosa de él. El señor Basar también me llamó y yo fui a su reunión donde había más o menos como cerca de 60 personas y le di un tipo de orientación. ¿Que lo tomé en cuenta o no lo tomé en cuenta? Era problema de ello. Pero en el caso del gobierno regional, cuando yo le criticaba a Nelson Chuy que las convenciones que tú tenías no son convenciones. Puede ser Pachamanca, Cortamonte, Pasacalle, Cualcobilota, cualquier cosa. Las convenciones se establecen en un temario donde van a participar los dirigentes de las diferentes actividades económicas donde van a emitir su dictamen para ser discutidos en el pleno y de ahí, del resultado de esta provincia, tú lo puedes llevar a un congreso regional, le sugerí yo eso, no que va a costar mucha plata, ¿de dónde voy a sacar esa plata? Yo te bromeo, bromeo, ¿cómo no te ha quedado ninguna tira, ninguna hilacha de tu gobierno anterior? Lo mismo que a Basar también le expliqué todo eso. Según un día también me pidió de que yo inaugurara su local, que fuera su padrino, que lo orientara. Este es un hecho evidente con todas las dificultades que pudieran haber. Ninguno de los tres podrían haberme llamado por gusto, por algo bueno, para ayudarlos, orientarlos. Y estas cosas, al final, y al fin y al cabo, nos está resultando más de lo mismo. Esa es la situación que tenemos nosotros en Canem. Finalmente, don Ángel, agradeciendo esa gentileza de deferencia de habernos permitido ingresar a su humilde hogar para poder conversar y conocer un punto de vista de un político muy importante en nuestra localidad. ¿Qué decirle a los cañetanos ante todo lo que está pasando? Tenemos que reflexionar mucho. Nosotros no podemos improvisar candidatos acá. El elemento que quiere ser un candidato que represente a Cañete o a la región Lima tiene que hacer dos, tres años de trabajos políticos, trabajo social, trabajo gremial. Cuando estos nacen de la noche a la mañana, no nos sirven a nosotros para nada. Siempre vamos a tener más de lo mismo. Vamos a tener el mismo rol con estos candidatos que siempre vamos a fracasar. Usted sabe, nosotros hemos tenido diputados y congresistas que vienen aquí y te ofrecen el oro y el muro, pero cuando están allá se cometen unos sinvergüenzos en el Congreso que ya todos los conocemos. Una vitrina llena de sinvergüenzos en el Congreso de la República. Yo no creo que un cañetano pudiera tener una opción para una representación aquí en Cañetano menos un aprieta. Menos un aprieta.